De Buenos Aires, de Buenos Aires, María, también que soy yo. María estando, María del arrabar, María noche, María pasión fatal, María del amor. De Buenos Aires soy yo, yo soy María. María, de Buenos Aires, si en este barro la gente pregunta también. Pronto, muy bien, lo sabrán, las hembras que me guiarán. Pronto, muy bien, lo sabrán, las hembras que me guiarán. El trampa y el caer, yo soy María, de Buenos Aires, soy la más bruja cantando, tomando, es bien. Pronto, muy bien, lo sabrán, las hembras que me guiarán, las hembras que me guiarán, las hembras que me guiarán, las hembras que me guiarán. Pronto, muy bien, lo sabrán, las hembras que me guiarán, las hembras que me guiarán, las hembras que me guiarán. Pronto, muy bien, lo sabrán, las hembras que me guiarán, las hembras que me guiarán, las hembras que me guiarán. Pronto, muy bien, lo sabrán, las hembras que me guiarán, las hembras que me guiarán. María Canto, María del Garabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo.